Dices que ya olvidaste todo Que volver ahora ni modo Que sigues aquí porque tenes que no pueda Seguir yo solo Y pones como ejemplo tu partida Pero que sabes tú de herida Si estando aún contigo ya habías visto Según tú la salida ¿A quién le quieres mentir? ¿A quién le quieres decir que me olvidaste? Si es que ya escuché decir Que tu vida sin mí es un desastre ¿A quién le quieres mentir? ¿A quién le quieres decir que me olvidaste? ¿Si es que ayer cuando te oí en tu voz pude notar Que me lloraste, que me extrañaste? ¿Por qué no te aguantaste? Y aunque trates de negarlo Siempre me amaste Siempre me amaste chiquitita ¿Cómo dice Carlitos? ¿A quién le quieres mentir? ¿A quién le quieres mentir? ¿A quién le quieres decir que me olvidaste? Si es que ayer cuando te oí en tu voz pude notar Si es que ya escuché decir que tu vida sin mí es un desastre ¿A quién le quieres mentir, a quién le quieres decir que me olvidaste? Si es que ayer cuando te oí en tu voz pude notar Que me lloraste, que me extrañaste ¿Por qué no aguantaste? Y aunque trates de negarlo Siempre me amaste